Recuerda suscribirse y darle like, señores. Esto de suscribirse y darle like, eso es sencillo. Usted agarra su teléfono, pone JG Digital TV y ahí le va a salir una serie de videos, más de dos mil y pico de videos de informaciones deportivas, informaciones del ámbito político, debates. El nuevo segmento que se llama Más Personal, que tenemos entrevistas majestuosas. Así que suscríbase y dele su like. Vamos a cambiar de tema. De Venezuela, venimos a República Dominicana de manera rápida, urgente, permanente, porque don Félix me dijo, ven a República Dominicana. ¿Qué tenemos en República Dominicana, señores? Pasó algo importante en estos días, sí, muy importante, que Félix y también Rodríguez estaban esperando porque es una mujer. Farida Rafford será la nueva ministra de Interior y Policía. El presidente Luis Abinader comunicó hoy el nombramiento que entrará en vigencia el 16 de agosto de este mismo año. En los próximos 15 días, usted va a ver a Farida Rafford como ministra de Interior y Policía. Y qué bien que fuera Farida. Pregúnteme por qué. ¿Y por qué, señor director? Porque Farida era una de las principales críticas de ese ministerio. Y qué bueno. ¿Y en la persona de? De ese ministerio. ¿Y en la persona de? De nuestro gran amigo Chú Vásquez. ¿Es su amigo? Sí, sí, porque amigo de todo, porque era el que estaba a cargo del ministerio. Ah, ok. Sí, amigo de todo. Entonces, Farida candela con ese ministerio y que esto y que aquello. Pues ahora vamos a ver si, como dicen muchos dominicanos, si es que el gas pela, como dicen. Yo voy a esperar por lo menos tres meses. Y de ahí, entonces, yo doy mis respuestas. Pero vamos primero a leer el antes de la toma de posesión y después de la toma de posesión. Las críticas más fuertes ahora, o la crítica más fuerte, ahora dirigirá la Policía Nacional. Ay, Farida. El próximo 16 de agosto, Farida Rafford asumirá el cargo de ministra de Interior y Policía, convirtiéndose en la jefa inmediata de una institución que ha criticado frecuentemente por su accionar desproporcionado para imponer el orden. Durante su carrera como diputada y senadora, Raful ha sido una voz firme contra las muertes causadas por agentes en los intercambios de disparos, calificándolos como ejecuciones y subrayándolo o subrayando la necesidad de responsabilidad por parte de la Policía Nacional. El Ministerio de Interior y Policía es el órgano encargado de desarrollar las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana y dirigir y coordinar la gestión de la Policía Nacional. Raful, conocida por sus posturosas controversiales en temas como el aborto y los préstamos gubernamentales, ha señalado que los problemas de la policía son estructurales y ha llegado a una reforma profunda de la institución. El reto para Raful será liderar esta reforma mientras enfrenta las mismas críticas que ha formulado anteriormente. Su nombramiento por el presidente Luis Abinader representa una oportunidad para que sus convicciones y críticas pasadas impulsen cambios reales dentro de la Policía Nacional, buscando una transformación que responda a la demanda de la sociedad actual. Yo le voy a dar un aplauso al presidente Luis Abinader. Le voy a dar un aplauso al presidente Abinader. ¡Ah, tú estás criticando! Pues coge tú el cajubil a ver qué se siente. Ahí eso es un alma de doble filo para ella. O haces lo que criticabas o demuestra que simplemente eran palabras. Ahí se quedó. Yo le voy a decir algo. No sé qué va a pasar, pero en un país como el nuestro que los hombres piensan que todas las posiciones son de ellos y venir esta joven que en verdad fue una crítica férrea contra las leyes de la policía porque ella decía que en la policía no se estaba trabajando. Su colega, el amigo Chubasque, que ya he designado ya como consul general en Estados Unidos. ¡Caramba! Sí, sí. Muchacho, va a estar bien por ahí. Parece que trabajó muy bien. El presidente lo gratificó. Y de hecho, vi la senadora por Puerto Plata, la amiga Giné Burnigal glorificando y aplaudiendo la designación que encarna Raful por primera vez en la historia que una mujer ocupa ese cargo en nuestro país. Que las mujeres podemos. Y de verdad, Giné hizo énfasis con mucha propiedad de que su colega lo va a hacer bien y va a hacer quedar a muchos hombres mal porque ella va a resolver. Ahora bien, nosotros desde aquí le soltamos la amiga Raful. Díganle como usted lo dice, desde esta tribuna. Desde esta tribuna queremos decirle algo. Lo primero es que el amigo Chubasque nunca vino a la provincia de Puerto Plata siendo ministro de la policía. No, señor. Esperemos que nuestra amiga Raful sí pueda venir y le solto que para hacer un gran trabajo y una gran supervisación que lo hagan a 32 provincias. Que le haga visitas continuas para saber cómo. Ah, pero no va a dormir en su casa. No, pues no importa. Ella aceptó el cargo. Ella es ministra de Interior y Policía y Puerto Plata necesita que ella venga a tomarse un cafecito en los barrios en los barrios ¿se te salió, señor director? Bueno, la verdad y en los barrios y así podrá oír el sentir de la población y diciéndole qué bien nos sentimos con usted, señora ministra de la policía de Interior y Policía. Bueno, vamos a ver si ella... Ella está viendo el programa. Ella lo ve, ella lo ve. Yo te voy a decir algo. Bueno, en ese tema yo entiendo que si ella tiene la fuerza, o sea, la convicción ella puede hacer. No voy a decir que va a arreglar todo porque lamentablemente son décadas o no decir otra cosa que la policía ha necesitado la mano dura para poder funcionar como debe de que si hay leyes que se cumplan para con ellos que si cometen infracciones que si hacen cosas que no deben hacer pues que vayan a prisión y que reciban la condena como un ciudadano normal y se le quite cualquier privilegio que tenga como agente policial y lo digo centrándome en el caso que ocurrió en el día de hoy en Santiago donde un agente policial estaba agrediendo verbalmente a dos féminas primero periodistas hablándole de una manera no muy apropada yo siempre entiendo que si hubiese hablado de la manera correcta el tema no llega hasta donde llegó un camarógrafo perdón un periodista gráfico al ver la escena pues se entra y dice no pero ellas son mujeres tú no deberías de estarle hablando así y el agente entonces decir pues yo te hablo a ti igualito que como les hablé a ella como el tema es ok él decía que él les estaba reclamando porque ellos no podían estar grabando donde se estaba intentando apagar un incendio pero y quien le dijo a usted que la forma en que usted lo hizo era lo correcto y lo peor que no lo puede negar porque lo grabaron está grabando incluso el video está por todas partes donde él lo agrede o sea donde lo lanza y demás entonces yo entiendo ella se colocó ahí hemos hablado de que ella fue una de las críticas más férreas en el tema de que no se estaba haciendo nada con lo que es el régimen policial que no se estaban haciendo nada como se debería hacer con la institución y pues yo creo que aquí ella pidió un deseo y se le cumplió ahora bien ¿qué pasa? cuando nosotros pedimos un deseo lo que pedimos se da de que eso permanezca como tal y que se te dé la razón de que tú merecías eso que pide pues está en manos de ella ella hacer lo que tenía que hacer hacer lo que tiene que hacer lo que tenía que hacer antes era criticar claro está porque no estaba de acuerdo ahora lo que ella tiene que hacer es hacer perdonando la que repita la palabra es accionar es ejecutar todo lo que te vio que no se hizo bueno usted tiene la oportunidad de hacerlo y sería grandioso magnífico que usted lo pueda hacer sobre todo porque es la primera mujer que ocupa este cargo yo creo que puede ella tiene la capacidad mental ella es muy preparada es una persona ahora lo que le va a faltar aparte de eso no es solamente eso es ímpetu es fuerza y saber que no puede dejarse amedrentar allí que lo que ella diga es lo que porque ella es la jefa ustedes saben a qué yo me refiero en el tema de cuando tú eres mujer y llegas a un lugar que el 98.9% son hombres porque no tenemos tantas tantas agentes o tenientes y demás la gran mayoría son hombres entonces es algo difícil pero yo creo que no es imposible o por lo menos quizá no lo puede hacer perfecto pero por lo menos va a dar esa gran historia donde va a decir sí la mujer puede y pueden más que los hombres porque el que estaba no hizo lo que debía de hacer pues vamos a ver ella qué va a hacer yo espero los primeros tres meses para yo verdad decir sí la mujer ha aumentado bastante porque el último dato que yo vi respecto a las féminas militares eran casi ser mil que había en el ejército la policía pero yo le voy a decir algo lo de la reforma policial que eso se olvidó se borró del mapa no sé dónde fue no sé si fue a Venezuela que fue a parar pero la reforma policial que de hecho el presidente de esa reforma que era el amigo Sergio Tulo dijo que si había sido por él la policía la desbarata quita eso eso nunca ha funcionado dice Sergio Tulo eso nunca ha servido en este país la policía eso hay que abolirlo fue categóricamente ratificado en la mesa que se estaba tratando el tema pero ahora que digo esto que eso desapareció la reforma policial no se ha hablado más en el senado en ninguna parte esperemos desde aquí desde esta tribuna Zaire Sraffur usted va a tener en Puerto Plata Zaire Sraffur Faride ella sabe va a tener un espacio en esta tribuna en este canal para cuando venga a Puerto Plata venga por aquí a esos programistas que le viva el ambiente ella está viendo el programa ella sabe que cuando venga a Puerto Plata ella va a preguntar cuál es la dirección vamos a hacer una aclaración Faride viene siendo la segunda ministra de la República Dominicana la primera la primera fue Rosa Julia de la Cruz Santana quien fue designada el 16 de junio de 1980 por el presidente en ese entonces Antonio Guzmán Fernández es decir la primera fue Rosa Julia de la Cruz Santana y ahora Faride Sraffur es la segunda mujer buen dato eso fue en 1980 1980 ya de la década de los 90 hacia acá ella es la primera lo podemos decir así pero antes de la década de los 90 pues tuvimos una hay que indagar vamos a indagar cómo fue su desempeño y luego lo vamos a comparar con el que tenga Sraffur por lo menos tres meses vamos a dar no Sraffur es buena Sraffur es buena señores gracias a ustedes por haber estado con nosotros recuérdense que este es el debate radio show de lunes a viernes 6 de la tarde el compromiso de ustedes es con nosotros el debate radio show conéctate al internet más rápido Alicuarlas en Puerto Plata en farmacia ya se ve lo primero es servirte después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos medicamentos originales con la mejor calidad visítanos en la calle cinco número catorce en los bordas Puerto Plata República Dominicana servicio a domicilio llamando al ocho dos nueve dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro y al ocho dos nueve ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco laboramos de lunes a sábado de siete treinta de la mañana a nueve de la noche los domingos y días feriados de siete treinta de la mañana a ocho de la noche farmacia ya se ve somos calidad y seguridad en nuestros servicios el debate radio show y y y y y y